Radio también en Sevilla Fútbol Club Televisión con el último protagonista con el canterán Alberto Moreno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No ha podido ser, un punto que suma el equipo ante un buen Athletic Club de Bilbao, ¿no? Sí, es lo que te has dicho. Este punto no sabe victoria porque es un punto, pero es bueno porque el Athletic Club de Bilbao está tercero, es un buen equipo, llevan tres años ya compitiendo juntos y la verdad que no juegan mal a la pelota y la verdad que este punto nos viene muy bien. ¿Qué cree que le ha faltado hoy al equipo? Tener más la pelota y un hombre que dirigiera la orquesta, que siempre es Rakiti en este Sevilla. Sí, bueno, la verdad que la ausencia de Rakiti se ha notado, ¿no? Porque Rakiti a la hora de que el contrario salga con la pelota jugada tapa muy bien los huecos y a la hora de atacar, pues la verdad que es un líder y lo necesitamos. Pero bueno, el que esté ahí, en este caso ha sido Vitolo, también lo ha hecho bien, también sabemos que no es su posición, pero bueno, el equipo ha estado muy bien y yo creo que es un punto merecido. Que sigue creciendo el equipo bien defensivamente, dejando a un lado el error del gol y nos quedamos con eso, ¿no? El punto y que suma cuatro jornadas sin perder el Sevilla. Sí, bueno, cuatro en Liga, pero llevamos siete ya con competición Copa del Rey y UEFA y eso es buena señal, ¿no? Quiere decir que el equipo está en una buena dinámica, que el equipo está creciendo y que siete partidos sin perder son siete partidos y que hay que seguir y ahora hay que pensar en el siguiente partido y sacar la victoria como sea. Terminar bien el año, dando ese último pasito a octavo de final a la hora de la Copa del Rey y el partido en Villarreal, ¿no? Sí, bueno, está claro, el primer partido que es Copa del Rey y hay que sacarlo porque esos partidos son los más complicados, lo que con los equipos de abajo pues es cuando más se sufre, pero bueno, tenemos la eliminatoria a favor y yo creo que la podemos sacar bien. ¿Y cómo te has encontrado de interior, por delante en este caso de Fernando Navarro? Bien, Juan, mientras que sea jugar, yo me adapto a cualquier posición, ¿no? Y la verdad que interior ya en la cantera jugaba ahí y la verdad que no es lo mismo porque ahora estoy acostumbrado más al lateral que al interior, pero me he sentido muy bien y sobre todo por el gol que me ha dado mucha confianza. Muchas gracias, Alberto. A ustedes.